A los 78 años, falleció en la ciudad de Cartagena el gigante Luis Carlos Gaviria Lucas, más conocido como Bartolo Gaviria. A las 5 de la mañana en su residencia, uno de los grandes del béisbol cartagenero le dijo adiós al mundo terrenal. Presentaba varias patologías y al final se habría complicado. No solo fue una de las glorias del béisbol amateur en Bolívar, sino que fue reconocido sindicalista de Colpuertos. Se desempeñó como primera base y fue compañero de Abel, el tigre leal que en paz descanse en selecciones Bolívar y Colombia. Bartolo se retiró del béisbol en 1987, representó a la tricolor en centroamericanos, panamericanos y bolivarianos. También participó en series mundiales.